El maíz blanco contribuyó a la seguridad alimentaria y tiene como objetivo principal el destino al consumo humano, mientras que el maíz amarillo se destina a la alimentación animal y al uso industrial para la generación de otros bienes. Los productores mexicanos de maíz muestran de alguna manera inquietud de que en esta renegociación del Telecán no se haya marcado la diferencia entre ambos. Saludo con mucho gusto en la línea a Juan Pablo Rojas, presidente de la Confederación Nacional de Productores Agricolas de Maíz de nuestro país. Juan Pablo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas buenas tardes. Buenas tardes a todo, doctorio. Gracias por tomar la comunicación. ¿Qué implica para el sector el no diferenciar estos dos productos y cómo ven este avance del tema agro en esta renegociación? Bueno, nos muestra la sensatez, de alguna manera el compromiso que tienen los empresarios mexicanos para capitalizar y para mover la economía mexicana. Los productores de maíz, sin embargo, sí tenemos esa preocupación, porque como lo comentabas, pues no está diferenciado en el Tratado de Libre Comercio, en este Tratado de Libre Comercio, el maíz blanco del maíz amarillo. Primero, o principalmente es por el precio. El precio que nos dan por el maíz blanco es un precio, está subvaluado, vamos a decir, nuestro maíz. Entonces, tomemos en cuenta que los mexicanos, nuestra dieta está basada en ese maíz y ese maíz debe de tener, consideramos, un valor mayor debido a que es consumo directo humano, diferente al amarillo, que tiene que pasar por un proceso de transformación. En este sentido, vemos cómo, de alguna manera, a los grandes consumidores les da lo mismo, consumir maíz mexicano que consumir maíz principalmente de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a los americanos les sale más barato producir ese maíz y, por ende, a ellos les sale más barato comprarlo fuera. Y los productores nacionales, pues, tenemos siempre el problema de la comercialización y del precio, precios que están movidos por las diferentes regiones económicas que teníamos marcadas en nuestro país. Juan Pablo, esto es en relación al TLCAN. En relación al Acuerdo Transpacífico, que sería firmado el próximo 8 de marzo en Chile, ¿están atentos, vemos, a este tema de las reglas de origen y de propiedad intelectual? ¿Por qué? Porque, en este sentido, ya se ha dado en algunos casos donde las compañías, grandes compañías tenedoras de variedades específicas que ellos han desarrollado, claro, han interpuesto demandas a productores nacionales debido a que esas variedades, de estas grandes consorcios han contaminado, pero no, vamos, han contaminado a la producción de maíz nacional. Pero es una contaminación que se da natural, vamos, por el viento, ¿no? Y ese es el ejemplo más clásico, más cerca que tenemos, donde corremos el riesgo de que los mexicanos perdamos el control de nuestros maíces criollos, de nuestras variedades endémicas, ¿sí? Y ese es el problema. Cuando vemos y hemos insistido en que el gobierno, que las políticas agrícolas nacionales deben de contar con especificaciones básicas, al menos para protegernos nuestros maíces, ¿sí? No las hemos echado a andar. Y en el TPP, bien claro, vemos que el comercio es intelectual, es físico, es, vamos, sin importar, pues, este tipo de, de, y sin respetar, de alguna manera, esos materiales endémicas de cada una de las regiones de México y del mundo, ¿no? Juan Pablo, aprecio la plática. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Ligero. Platicamos con Juan Pablo Rojas. China podría convertirse en el segundo socio comercial.